¡Suscríbete al canal! En el episodio anterior encontramos algunas provisiones, encontramos hierbidón de gasolina, encontramos una gasolinera, repostamos nuestro vehículo, ya tenemos gasolina por un buen tiempo, repostamos también lo que son los generadores, pero lo que nos falta es más comida. Y es lo que nos vamos a enfocar pues el día de hoy, ya que al irnos a otras zonas necesitamos tener bastante comida, así que ese va a ser nuestro objetivo principal el día de hoy. Así que pues vamos a ver, este nos hizo dormir normal, no sé si llevarnos este sillón y dejarlo en el camión o que nos queda algo lejos, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. De armas, ¿cómo vamos? Mmm, comete un dulce. Creo que no tenemos armas. Y también lo que no hemos encontrado son los tranquilizantes. Y que eso va a ser objetivos del día de hoy. Vale, 6.30 de la mañana. Aquí fue donde looteamos los dulces. ¿Hay escaleras por acá? ¿No? Sí. Ah, y no abrimos esta puerta. Bueno. Estábamos viendo si llevarnos este camión. Una, creo que lleva más espacio. El camión que teníamos, la camionetita que teníamos, no sé cuánto lleva de espacio. Pero este lleva 450. Hasta creo que empezamos a meter algo de aquí. Vamos a dejar igual otras cosas de acá. Pues vamos a llevárnoslo de una vez. A la gasolinera. Lo que tiene que es bastante grande. Y esto no nos va a dar como que muy buena movilidad. Para esquivar a algunos zombies. Entonces. Por ahí. ahora si no que ya no es un zombie no, no está para el camión rápido, 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 3, 2, 1 ay cabrón, ese gritito me espantó apagamos no estaban haciendo ruido estaban esperando que saliera para comerme esos bugazos no me gustan lo pisas prácticamente, le pasas el zapato por encima y no le da te daba uno, ¿no? apágate me espantó el grito una, el grito dos, los zombies que estaban ahí haciendo no sé qué ok, varía dimensión de combustible podemos llevarlo a la aquí no sé si ya entramos lo desconozco, no sé si ya entramos aquí no sé si se quedan puras refrescos lo desconozco, la verdad igual podemos entrar para efectuar nuestro camino para irnos no, no hemos entrado parece buena oportunidad para lootear aquí la la gasolinera primero vamos a ver que no tengamos zombies vale, acá parece que nada más hay uno acá son casas no me gusta estar cerca de los árboles porque no los alcanzo a ver aquí son todos, ¿no? no, no sé ni dónde tenemos las pilas ok, quitamos aquí vidrios rotos para no cortarnos la mano liberos, ni si si tengo una herida no, no tenemos heridas vale 82 kilos bien vamos a quitar los cristales del piso para no hacer tanto ruido vale ok, refresco tenemos algo de sed sí, tómetelo leche potrita y ya no debería de ser leche podrida no, ya debería de ser requesón requesón bueno, el chocolate la barra podrida pues no un refresco igual podemos invitar a unos zombies para una fiesta va a ser una carnita asada y les invitamos un refresco ¿por qué no? va a ser no, una carnita asada se va a ser o no se va a ser la carnita asada con los zombies vale, pues creo que no hay mucho puros refrescos cuando fue la epocalipsis todos vinieron por la comida y dejaron los refrescos y papas y granolas creo que a nadie les gustan las barras de granola hasta en los juegos les gustan las barras de granola vale, vamos a ver a lo mejor le gustan ver los puros dibujitos ¿por qué no? vale, botella con agua nada vamos a la bodega igual encontramos algo bueno en la bodega colocamos el radio cristales rotos pues no ok, creo que no podemos de este lado vamos a pasarnos de este lado nada por aquí cigarrillos me los llevo ya no caben bueno nada nada levantamos el radio y cristales rotos acá lo dejamos en el suelo por hecha etapa acá hay cigarros bueno acá la bodega paquete de piruletas aterra fresco y hay unos nachos ¿cómo te ven los nachos? sí, sin nada vamos a dejar las cosas porque ya es algo de peso ¿está lloviendo? sí así que habíamos dejado el tractor prendido el camión prendido pero no es lluvia ahora ya nos vio este carnal no puedo correr mucho ni pegar fuerte por el peso el exceso de peso que llevo corre, corre, corre panfilo corre, panfilo corre ok, pues dejamos esto es que son 20 20 de peso vale déjalo de acá lo que pasa más son las botellas de agua y los refrescos y el cigs oh escucho un zombie alcanzamos a pasar todo creo ¿no? uno cero sí, apenitas ven buenas tardes caballero venga por acá por favor ya que si no me estorra para poder salir algo bueno bueno vamos a tratar de arreglarle su reloj venga no se pudo igual carnel no se pudo arreglar tu reloj y esta de salida no lo vi a ver acá nada y nada vale vámonos vámonos igual poco a poquito ya tenemos gasolina vamos a ir looteando todo esto ahora sí buenas 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 venga por acá eh que quiero con mi camión que quiero con mi camión busques el suyo nada están uy aquí está abierto uy está garante uy muchas cosas vale pues me llevo igual ya no me llevo refresco y se va a atascar de refresco ese pobre panfilo le voy a dar una podrida 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 ni un helado bueno chicle purletas no sirven tortilla para taco podrida uy que se me saca que vendió un mexicano muy latino vendía tacos vendía tortillas para tacos un ramen bueno cuando ya tengamos lumbre y agua podemos hacer nuestro ramen nuestro café también carrones con queso creo que aquí hubiéramos pasado aquí desde un principio un montón de comida ya tenemos por lo menos para unas semanitas nachos bien por lo menos por comida ya no nos vamos a preocupar por lo menos ok ya se llenó la bolsita ahora acá arriba ahora ya por lo único que nos vamos a preocupar va a ser por sobrevivir encontrar un buen lugar e ir explorando poco a poco y hasta donde aguantamos aceite de oliva viruletas y vamos a dejar eso porque ya vamos muy cargados y no podemos correr y eso es mortal para que no hay zombies o bueno por lo menos ya dejamos todo ya verdad ok déjate chocolate y ahorita no llevas mucha hambre déjate esto ahora escucho un zombie lo escucho pero no lo veo era el zombie invisible acaso vale pues vamos por más comida cerramos esto debe ser por comida podrida si viene a fuerzas igual cuando ya tengamos nuestra granja pues ya sabemos a dónde venir esto que es una mesa y no hay aquí un un reloj nada útil bueno lo intentamos las canetitas nada aquí revisamos falta acá es lo que es hambre sed infelicidad no sé qué sea me imagino que se debe de cocina porque nos quita bastante esa tributa bolsita de té para tomar el té a las 5 de la tarde o sea a las 4 o sea a las 4 o a las 5 esto no recuerdo haberlo visto va a ser de un mod que apenas se emitió una actualización ok vamos por acá esto debe estar todo podrido yogur el yogur me lo puedo llevar leche podrido no porque lo podemos enfermar podrito podrito aceite de oliva y polvo para hornear el punto va a ser que no no vamos a poder leer las recetas y prácticamente no sé cómo lo puedo hacer pánfilo falta revisar la bodega debe estar acá atrás para hacer algo bueno galletas saladas azúcar vamos a meter el azúcar para que te pongas bien la cacha ni se te quita un poco el sueño nada y vámonos uy de dónde de dónde de dónde de dónde se escuchó un ventanazo punti supli ok este creo que es de armas sí a fuerzas este es de armas pero necesitamos la almadena a fuerzas no podemos entrar así debe de estar todo todo cerrado ok ya encontramos una armería vamos a marcarla en el mapa armería listo listo y necesitamos encontrar la almadena para poder entrar ahí por armas ojalá encontremos también algo de silenciador unos silenciadores si tienes un poco de hambre puedes cometer un chocolate vale son las seis de la tarde yo creo que podemos limpiar aquí un poco o irnos y empezar a limpiar allá aunque sea con la noche ok vamos a llegar prácticamente con la noche oh tools ahí deben de haber herramientas sí 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 vamos a limpiar ahí pero vamos a limpiar de atrás para adelante vamos a dejar aquí nuestro camión terminamos de limpiar volvemos a dormir aquí y yo creo que al siguiente día nos vamos no sé si me dejé un arma ok invitamos el bate bien hoy se van a empezar a salir de ahí mejor no síganme 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 el último que es usted vale usted ha sido elegido para morir primero por favor alguien tenga unos tranquilizantes necesito unos tranquilizantes 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 no hay que se te pegue la gorra ahí en ese edificio de tools último zombie que se van a morir en ese edificio de tools debe de estar almadena tengo la esperanza de encontrar ahí la almadena si encontramos la almadena regresamos al local de armas y si encontramos un silenciador empezamos a subir lo que es puntería ya no ya no tarda en romperse la barra último zombie que se muere y la barra ok ese tiene una más garantía y el mod creo que de stalker y a fuerzas ahorita vamos a tomarle prestada la ropa al carnal déjame limpiar aquí un poquito nada acá atrás creo que no se ven aunque no está llegando por arriba voy a procurar no subir tanto para que no salgan los del edificio no para acá papu ahí viene otro ah pero si doña chismes no se pierde la bronca ¿qué pasó amiga? que se te perdió que se te perdió que se te perdió ok si veo que está muy largo el episodio lo voy a dividir en dos partes ok vamos a ponernos las botas vamos a ponernos la capa no es que nos quita esto eso sí nos protege está desgastado la máscara también nos protege el pantalón también nos protege los chones pues ya nos protege ¿dónde dejé el camión? no lo dejamos enfrente güey porque tú estás regresando el camión lo dejamos acá pasando esto real estate no sé que sea pero está grande vamos a asomarnos por la ventana o después de limpiar acá porque siento que van a haber bastantes zombies no como oficinas como hicimos ruido con los vidrios van a empezar a acercarse nada y no encontramos ningunos tranquilizantes oh amigo ¿qué te pasó en el ojo carnal? ¿qué te pasó en el ojo? ya no está dando algo de sueño con las 6 de la tarde por lo menos vamos a terminar de limpiar regresamos a dormir aquí lo dejamos y ya en el siguiente episodio vamos a revisar este edificio de herramientas ya terminamos de lutear vamos a dormir aquí ¿ese de qué es? legal servicios legales y nada más que salgan las de aquí adentro ¿no? oh vale está abierta ay no se murió cuenta mucho esa amiga vale ¿cuántos zombies nos alcanzan con esa barra que ya está rompiendo? tranquilizantes tranquilizantes no rompieron ahí el vidrio uy un reloj de oro ¿qué onda carnal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? esto salió de acá ¿no? amiga ¿quieres entrar? está abierto del otro lado por favor vaya del otro lado está abierto y un mechero y nada más vamos a entrar vamos a entrar a ver si ahí son mis adentro ok escucha ¿no? vale aquí sí pero tengo esperanza de que aquí encontremos la madena tubo armas martillo de bola tablón madena perfecto no la podemos llevar porque llevamos bastante peso vamos a acercar el camión vamos a terminar de limpiar aquí y encontramos la madena y bastantes armas ¿eh? bastantes armas ¿cuáles tenemos? ahora tenemos las botas stalkear vale vamos a poner unas tenemos dos botas militares las guardamos chalecos también vamos a guardarlos los clavitos vamos a llevarlos también y veámonos al camión ¿no viene eso mis? no vale vamos a dejar todo esto del camión con las siete vale vale aquí creo que nos cabe la madena vamos a ver qué tanto nos podemos traer ¿qué pasó amigo? ¿quién te llamó? por acá porque cuando regrese por aquí por gasolina no quiero que estorbes ni me vayas a punchar la llanta nada ya no tardan así hace de noche zombies atrás luego los clavos botas botas militares ya llevamos dos pares porque están acá ¿no? pantalón pala de clavos pala de nieve oh baja bastante la pala de nieve vamos a llévala chapa pues tuvo la bombona de gas esto pesa pesa diez yo creo que voy a dejar el tubo que ya está las últimas ala uuuh cierra bien no sé ya podemos subir también jardinería quinta americana caja de tornillos bueno arma ligera el martillo aguanta un montón aguanta un montón casi en el directo que hice en Twitch uy una hecha de mano prácticamente casi casi maté a cien zombies con un martillo ¿verá acá? no bueno tomamos agua mira la botella ok saco de hormigón palanqueta otra pala ya no les cabe aquí porque está acá creo que no tenemos inflador de neumáticos vamos a llevarlo por si las moscas llevamos muy pesados espérate aguanta aguanta tenemos las madenilla listo vámonos ya nos vieron los de acá vamos a apurarnos a dejar algo en el camión para podernos mover por lo menos lo de aquí también nos está bajando un poco de vida rápido 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 el hacha de tubos igual no la dejamos pero no sé no estoy seguro beca carnal ojo no me viste que me vine para acá ok la aguja nos sirve para regalar la ropa y nada más no nos va a dorar mucho la horquilla ok terminamos de pasar vale este vamos a dejarlo para romper las regirías abre lata destornillador vale vamos a dormir porque ya tenemos algo de sueño son casi las 10 de la noche come algo para que puedas llevar más peso vamos a dormir aquí dejamos en este episodio va a despertar como a las igual como a las 6 7 de la de la mañana y llevamos ya 4 días sale 6 de la mañana vale vamos a dejarla aquí en este episodio y ya en el siguiente episodio pues ya tenemos la madera vamos a ir a buscar armas ya cuando hayamos looteado el cuarto de armas o la bodeguita de armas pues vamos a irnos a donde va a ser nuestro refugio pues temporal así que pues ya está agarrando más forma la historia de Pánfilo el ladrón así que nos vemos en el siguiente episodio de Project Zombo yo soy Dragulian y recuerda apoyarme con un hermoso like y si no estás suscrito pues suscríbete al canal recuerda que hacemos directitos en YouTube los sábados y domingues y en Twitch me encuentras de lunes a viernes a partir de las 8pm hora México Central en la descripción te estaré dejando los links de mis canales yo soy Dragulian y nos vemos en la próxima bye bye Chau!